Si se creían que ya no venía, se han podido dar tremenda chavada. ¿Qué pasó? ¿No pensaban que aquí iba a estar de nuevo? Ay, bendito, pues sí, aquí está mi video respuesta. 2019 Edition, el primero del año. Y estamos contestando la video pregunta. ¿Cuán importante es la retrocompatibilidad en las consolas de nueva generación? Y sí, mis panitas, pues tenemos que contestar esta video pregunta una vez más, como siempre hacemos. Vamos a ir un momento a la historia para ver cómo ha sido esto de la retrocompatibilidad en las consolas anteriores. La retrocompatibilidad es la capacidad de una consola de nueva generación de correr los juegos de generaciones pasadas. Mi primer recuerdo de retrocompatibilidad fue con la Atari, cuando sacó su consola Atari 7800 con retrocompatibilidad con la Atari 2600. Luego, Sega hizo lo propio con la Sega Genesis, utilizando un aditamento llamado Power Base, que permitía usar los cartuchos de Sega Master System en dicha consola, sin contar que la fallida 32X aceptaba los juegos de Sega Genesis. Por el lado de Nintendo, recordemos que la Super Nintendo tenía el Super Game Boy, que hacía el cerebro de la bestia retrocompatible con la portátil, al igual que la Game Boy Advance, fue retrocompatible con su antecesora. Los primeros modelos de Nintendo DS permitían que los juegos de Game Boy Advance se utilizaran en esta consola, y la Wii U fue retrocompatible con la Wii, que fue retrocompatible con la GameCube. Sony también comenzó su línea de PlayStation 3, con modelos retrocompatibles con PlayStation 2 y PlayStation 1, hasta que Sony decidió abaratar costos, eliminando la posibilidad de jugar los juegos de PlayStation 2 en esas consolas, y PlayStation 2 fue retrocompatible con PlayStation 1. Y ahora, llegamos a la reina del baile, la Xbox One, que en principio no tenía retrocompatibilidad, pero Microsoft, en su esfuerzo de mantenerse competitiva frente a Sony con su PlayStation 4, añadió esta capacidad a su consola estrella, permitiendo a los jugadores disfrutar de muchos títulos de la Xbox 360 y de la Xbox original, y cada vez se añaden más títulos a este servicio. Habiendo repasado brevemente la historia de la retrocompatibilidad, analicemos lo que nos puede traer el futuro. Y ya, ¿estamos listos? Vamos para mi video respuesta. Pero antes, pero antes, tenemos que analizar cómo las compañías han estado manejando esto de la retrocompatibilidad en esta generación, para poder entender un poquito de cómo ellas están pensando, a ver qué será lo que ellas harán en estas consolas que vienen ahora. Lo primero es que tenemos que hablar de Microsoft, y es que Microsoft ha estado ofreciendo lo que es la retrocompatibilidad en su consola, la Xbox One, como dije hace un momentito, ¿verdad? En esto de la historia. Ellos no comenzaron así. Ellos tuvieron que añadir la retrocompatibilidad por emulación, la añadieron en sus consolas, y pues han estado añadiendo títulos poco a poco, porque esto de la emulación es un poquito complicado, no es tan fácil como simplemente añadirle el software y zumba por ahí para arriba, que todos los juegos ya se van a ver retrocompatibles. Así que Microsoft poquito a poco ha estado añadiendo los juegos, pero lo ha hecho muy bien, porque ha permitido que se jueguen juegos de sus dos consolas anteriores, la Xbox 360 como la Xbox original. Entonces, esto tiene mucho mérito, porque ahora mismo ni Nintendo ni Sony están ofreciendo este servicio, ¿veis? Y por eso yo puedo entender que la próxima Xbox, la que han llamado Scarlett, la Anaconda, la... whatever el codename le hayan puesto en estos momentos, y que posiblemente se llame de otra manera totalmente distinta, posiblemente yo entiendo que Microsoft continúe con esta tendencia que ha venido desde la Xbox One, porque ellos están dando esta imagen, y ellos están esforzándose mucho en ser esta compañía que es totalmente distinta a la competencia, en cuestión de servicios, y la retrocompatibilidad para ellos es como un servicio. Algo que hay que decir de la retrocompatibilidad en general, es que las compañías realmente no ganan nada con la retrocompatibilidad. Esto no es algo que les vaya a dejar más dinero, pero sí es una cuestión de marketing, es una cuestión de imagen, es una cuestión de complacer al usuario, es como un servicio al cliente, y sí le puedes dejar dinero de manera indirecta, porque los usuarios se van a sentir más atraídos al poder jugar unos juegos que ya poseen en su consola nueva. Ahora, Sony es un monstruo totalmente distinto. Sony va por otro lado completamente distinto, o por lo menos lo ha hecho ahora con la Playstation 4, aunque hay que recordar que la Playstation 4 pues ha sido la generación en que Sony ha ido adelante, pero por mucho. Ha vendido muchas más consolas que Xbox, y pues no sabemos cuántas consolas ha vendido Xbox, pero hay que felicitar a Sony, porque está llegando junto a los 100 millones de consolas en estos momentos, que eso es algo que no se dice fácil, pero no es fácil, y menos en una generación tan competida como esta, porque a pesar de que Xbox no ha vendido tanto, pero sí han dado una batalla dura, porque tienen muchos servicios buenos, y también Nintendo le ha dado una batalla dura, sobre todo desde la salida de la Nintendo Switch. Esta generación dio un giro completamente a mitad, con estas dos compañías, haciéndole la competencia a Sony, y a pesar de que Sony ya tenía la generación gana prácticamente, le han dado una batalla en cuestión de servicios, en cuestión de videojuegos buenos, le han dado mucha competencia, y entonces pues, a pesar de que Sony va adelante, es difícil poder seguir vendiendo consolas, al ritmo que ellos han seguido vendiendo consolas, con toda la competencia que hay. Así que, la única diferencia de esta, la generación que viene ahora, es que Sony, pues va a estar empezando otra vez al mismo nivel, que las demás compañías, y las demás compañías han venido ganando un terreno bastante amplio. ¿Verdad? Y aunque Sony está delante ahora, pues vamos a empezar de cero. ¿Qué es lo que pasa? Que si Xbox One comienza, desde el primer día, desde el día uno, a decir, ok, esta es mi nueva consola, y tiene retrocompatibilidad con Xbox One, tiene retrocompatibilidad con Xbox 360, y tiene retrocompatibilidad, perdónenme, con Xbox. Y entonces Sony, se encuentra en una encrucijada bastante, bastante difícil, porque, si vemos como ellos han estado operando hasta ahora, ellos, no han hecho nada, por la retrocompatibilidad, aún a pesar, de que la Playstation 4, se descubrió que tenía un emulador, de Playstation 2 interno, este emulador no ha servido, simplemente, no ha servido solamente, para poder comprar juegos de Telestore, de Playstation 2, pero realmente, no lo han abierto, de tal manera, en que podamos insertar discos de Playstation 2, en la Playstation 4, para jugarlo, como, lo hicieron, verdad, en la Playstation 3, a principio, las primeras Playstation 3, y como lo hicieron, con la Playstation 2, y la Playstation 1, que uno insertaba, el disco de Playstation 1, y la Playstation 2, lo reconocía, sin ningún problema, y podía empezar a jugar, este no ha sido el caso, aún a pesar, de que Playstation 4, tiene su emulador, de Playstation 2, ok, esto nos deja, dicho algo, que nos viene, a dar un poco de luz, de como piensa Sony, y, aquí es donde, donde yo digo, que está en una encrucijada, porque, Microsoft comienza, desde el día uno, con su retrocompatibilidad, Sony no lo ofrece, porque Sony, tiene un mercado, bastante grande, lo que son los remasters, verdad, la Playstation 4, ha vendido, muchos juegos remasters, y esto ha sido, una fuente de ingreso, para Sony, adicional a eso, los juegos de Playstation 2, y Playstation 3, algunos de Playstation 3, están en la Playstation Store, estos son ingresos adicionales, que, se siguen generando, porque, estás obligando al usuario, a recomprar, los juegos, que ya habían salido, para las consolas anteriores, no le están dando, la oportunidad, de utilizar los juegos, que ya están aquí, como por ejemplo, yo tengo aquí, no voy a empezar, a sacar juegos, porque están, uno encima de otro, y los juegos de Playstation 3, están abajo, pero yo tengo aquí, por ejemplo, tengo, uno de los juegos, de la generación anterior, que más a mí me ha gustado, que salió para Xbox 360, y también para Playstation 3, que fue, el Max Payne 3, ese juego, no ha salido, remake, ni remaster, ni nada, no lo venden en el Store, y como a mí, se me dañó mi Playstation 3, yo no he tenido oportunidad, de volver a jugar ese juego, ¿ves? tendría que comprarlo, entonces, en Xbox 360, para jugarlo en la Xbox One, Sony no me da, esa oportunidad a mí, igual que, el juego de Final Champions, que a mí me encantaba, ese jueguito de boxeo, no tengo otra oportunidad, de jugarlo, a menos que me lo compre, para Xbox 360, y lo juegue, en Xbox One, pero por el lado de Sony, no tengo manera, de jugarlo, porque no están disponibles, ni en la Store, de Playstation, ni tampoco, hicieron retrocompatible, la consola, y yo entiendo, que con Playstation 3, pues era un poquito difícil, porque el procesador, de células, que tenía, la Playstation 3, era una cosa bárbara, ¿sabes? era algo, completamente distinto, al procesador, que tiene ahora, la Playstation 4, o sea, que hacer un emulador, no es tan fácil, pero, el Playstation 2, tiene su emulador, y no lo han hecho, bueno, y por eso, se encuentran, en esta encrucijada, o no ofrecemos, retrocompatibilidad, y seguimos, kichín, 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 con la caja registradora, haciendo a los usuarios, pasar por caja, y pagándome, pagándome, y pagándome, por los juegos, que ya, habían salido, para la Playstation 3, en el caso, de la Playstation 5, que ya salieron, para la Playstation 4, o, ofrecemos la retrocompatibilidad, y nos vamos, de tu a tu, con Microsoft, y nos evitamos, los comentarios, de los haters, que tu sabes, que eso no van a faltar, diciendo, que Sony no ama, a sus usuarios, que a Sony no le importan, sus usuarios, que la Playstation 4, o la Playstation 5, será una basura, porque no ofrece, retrocompatibilidad, como la hace, la de Xbox, verdad, asumiendo, que Xbox lo va a hacer, por las razones, que le dije, ahorita, así que, esa encrucijada, está bastante interesante, por el lado de Sony, y realmente, no sé, que va a hacer Sony, no sé si realmente, la retrocompatibilidad, la va a ofrecer, como nosotros la esperamos, que simplemente, yo cojo mi disco de Playstation 4, lo inserto en la Playstation 5, y se acabó, empiezo a jugar, o si van a hacer, la misma estrategia, que están haciendo, con la Playstation 4, que a pesar de que la consola, sea retrocompatible, tengamos que volver, a comprar los juegos, en la store, según lo que estamos viendo, la mentalidad de Sony, si sigue, por ese mismo rumbo, que el de la Playstation 4, kichín, 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 vamos a tener, que pasar por caja, de nuevo, cuan importante, va a ser esto, la importancia, que le demos nosotros, a los usuarios, yo creo, esta es, mi video respuesta, ya la conclusión, yo creo, que si, Sony, se ve presionada, porque la gente, está comprando mucho, la nueva consola de Xbox, le está sacando provecho, y, la gente, verdad, en su imagen, se está viendo afectada, porque no ofrecen retrocompatibilidad, y se ven atrás, en la venta de consola, yo entiendo, que Sony, va a ofrecer, la retrocompatibilidad, en algún momento, van a hacer el anuncio, van a hacer un software update, van a hacer un firmware update, lo que sea, se la van a inventar, de la manga, y lo van a ofrecer, pero, si Sony, se ve alante, ganando, mis hermanos, preparen sus carteritas, saben, porque, esto, no pinta bien, para, los que nos gusta, la marca de Playstation, y, en el caso de Nintendo, pues ya todos sabemos, que, que Nintendo, pues lo que está haciendo, es que está utilizando, los juegos viejos, de, la Super Nintendo, como, un gancho, verdad, para algunos usuarios, utilizar la nostalgia, para, vender su servicio online, que eso sería, otra alternativa, que Sony diga, ok, yo te voy a dar, retrocompatibilidad, pero, pagame, el Playstation Plus, y dentro del Playstation Plus, te doy, la opción, le abro la opción, a la consola, de retrocompatibilidad, y eso es una manera, en que Sony, podría ganar dinero, y ofrecer la retrocompatibilidad, sería como un chanchullo, verdad, sería como, como que, un, no quiero usar la palabra, timo, porque eso no es un timo, te lo está diciendo, pero si es como, un chantaje, esa es la palabra, es como un chantaje, bueno, si no me pagas el plus, no te doy retrocompatibilidad, así que, pues, este es mi video respuesta, mis amados hermanos, mis queridos amigos, mis panitas, quiero seguirlos invitando, a que se suscriban al canal, estamos cerca de los 50 suscriptores, todavía no hemos llegado, pero solamente con tu ayuda, vamos a llegar, yo creo que esto es posible, antes que se acabe enero, vamos, vamos a, a darle un empujoncito a este canal, para que YouTube diga, mira, el Tropic está creciendo, también, coméntame, que tu crees, Sony va a ofrecer retrocompatibilidad, será, que Sony se ablande un poquito, y se apiade de nosotros los usuarios, y nos de esta opción, o tu crees que, Sony se ponga dura, se ponga firme, y diga, no, no hay retrocompatibilidad, a pasar por caja, eh, que ustedes creen, que Microsoft lo va a ofrecer, desde el día uno, eh, para seguir, con lo que ha hecho, con la Xbox One, o ustedes creen, que, Microsoft va a cambiar, un poco esa filosofía, y dice, oye, Sony está ganando dinero, con los remaster, y los remake, esto, eso es un buen mercado, vamos a, vamos a meternos allá, y entonces, lo que hacemos, es que, no ofrecemos retrocompatibilidad, y seguimos, relanzando los juegos, para que los compren de nuevo, no creo que Microsoft, vaya a hacer eso, pero, que ustedes creen, a lo mejor, ustedes opinan distinto que yo, y también, mis compañeros youtubers, pueden opinar distinto que yo, así que no se pierdan, las video respuestas, de los demás compañeros, como Angelo, de hoy te hablo de él, que ya ustedes saben, quien es bendito, ese es el más famoso, de aquí, de toda esta comunidad, como los amigos de Zoncast, que siempre están, respondiendo a mi video respuestas, como, Videobitácora, como, Tadar Pies, ay, Tadar, punto, me perdonas Tadar, siempre me, me enredo con tu nombre, y también con el de Zidanez One, que no sé si va a estar respondiendo, la pregunta, en estos momentos, pero, estos son los canales de YouTube, que casi siempre están aquí, a veces está el Profesor Gamer, a veces está, eh, Rixen, a veces está, los hermanos de Taberna Z80, a veces está, Noticiero Lalo, a veces están, Válgame, otros compañeros más, y si tú quieres hacerlo también, mira, prende tu cámara, sube tu, tu, tu video al internet, pones el hashtag, mi video respuesta, y, subes tu contestación, y, participa, y estamos aquí, y, los demás YouTubers, y, el público puede ver, cuál es tu, eh, opinión, así que, yo les doy las gracias, por estar aquí conmigo, les doy las gracias, por estar viendo este canal, les doy las gracias, por apoyarme, verdad, los que, eh, están apoyando esta iniciativa, y, yo los veo, en un siguiente video, y, los saludo, desde la isla del encanto, Puerto Rico, desde el mejor canal, de videojuegos de aquí, de la isla del encanto, Game Tropics, nos vemos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!